Escucha, I love cumbia Como el sol de cada día, tú iluminas mi vida Es la magia en tu mirar, la que me hace suspirar Mi ilusión, mi fantasía, eres el pan de cada día El soñarte, el desear, un día poderte abrazar Y aunque sé que no estoy a tu lado, tú serás mi único amor Mi ilusión, mi fantasía, eres el pan de cada día El soñarte, el desear, un día poderte abrazar Y aunque sé que no estoy a tu lado, tú serás mi único amor Eres tú, la que a mi alma hace suspirar Eres tú, mi alegría y mi felicidad Eres tú, la mujer con la que quiero estar Eres tú, que alumbra mi obscuridad Eres tú, en mi mundo, mi ángel guardián Serás tú, a quien ame una eternidad Adicción 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 Eres tú, la que a mi alma hace suspirar Eres tú, mi alegría y mi felicidad Eres tú, la mujer con la que quiero estar Eres tú, que alumbra mi obscuridad Eres tú, en mi mundo, mi ángel guardián Serás tú, a quien ame una eternidad Adicción 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 Adicción